Con la espada Super poderoso Lo parto de uno solo Barbaridad sangre Hola que tal habitantes del planeta gamer Como se encuentran el dia de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Continuando en el punto donde nos quedamos En el episodio anterior Aunque no me encuentro en el mismo sitio Porque como podrán ver Si Piper lo que tu digas Como podrán ver Piper ahora esta conmigo Porque vine a la estacion de Red Rocker Para dejar a Albóndiga Que por cierto ya se me extravió Albóndiga ven para acá Porque antes de abandonarte aquí para siempre Necesito que me devuelvas Mis cosas importantes ¿Qué le va a importar si es un perro? Vamos a quitarle mi ametralladora Y mi Fatman La pistola fea El traje de refugio 111 también Uniforme de casacins Ya tengo uno puesto así que Este no me importa demasiado Collar de perro Ya todo lo demás le pertenece a él Gracias Albóndiga Gracias por cargar mis cosas Ahora tu Piper Como tu eres mi nueva achichintle Mi nueva compinche O mi nueva No se De que otra forma se le podra decir Eh pues tu vienes conmigo Y eso es lo que yo te diga Asi que Te toca a ti cargar mis cosas Prepárate porque te voy a dar Mi metralladora Y te voy a dar la Fatman Y creo que eso sería todo lo que le Puedo dar a Piper Bueno le puedo dar a más cosas Pero eso es todo lo que le quiero dar Ahora si vente Piper Ah por cierto Le di más ropa a Piper Vente al solecito Para que se note mejor Si me la traigo al solecito Piper Ven acá Ven acá Ven Ven Piper Ven Ahora si Oye Comerciar Claro Creo que se le pone comerciar Es que le di algunos atuendos a Piper Por ejemplo El atuendo de Kellogg La bata de laboratorio Del instituto negra Si le pongo Equipar Se la pone Wow Mira nada más Que chulada de mujer Que chulada Pero no No me gusta la bata de laboratorio Necesitas algo que aguante más Cuero de carretera No Vamos a ponerle el atuendo de Kellogg Y no se si dejarle su gorrito O quitárselo Yo creo que se lo quito Le quitamos el gorrito Y ven nada más Que sensualidad de la Piper Definitivamente Y se viene en traer Ah Una cosa Se me acaba de ocurrir algo Se me acaba de ocurrir algo Acabo de reparar mi servoarmadura Pero No se Igual hasta Se la puedo poner Si le digo que se vaya para allá Ah Ah esta Oh Entrar a servoarmadura Si se puede Ah No se si darle una Y yo llevarme la otra A ver Vamos a decirle que se meta esta Creo que no tiene Creo que esta no tiene Núcleo de fusión Pero Aún así Es Piper Ella puede moverla Aunque no tenga núcleo de fusión Mírala 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 No tiene núcleo de fusión Pero aún así va a poder Tú puedes Piper Yo sé que tú si puedes Ahora El momento de la verdad Ah Desgraciada Ella no necesita Núcleo de fusión Para poderse mover En la servoarmadura Ok Me parece bien Somos una pareja feliz Los dos con servoarmadura Los dos poderosos Que cosas Vamos a llevarnos esto Así Ahora si Vente Piper Dos grandotes En armadura Y podemos proseguir Con la misión Aunque Me acabo de acordar Que tengo una misión Que tiene algo que ver Con Piper Según yo me acuerdo Por aquí Problema de necrófago Siempre invicta La historia del siglo Esta La vamos a marcar Y puedo hablar con ella Mira ¿Hablar? ¿Azul? Ya veo que no llevas el mono azul Pero el pit boy Esa pinta de pez Fuera del agua Te delatan Este es el trato Quiero una entrevista Tu historia en papel Creo que es hora De que Diamond City Tenga un poco De perspectiva externa Sobre la Commonwealth Además Te estoy siguiendo De todas formas Bien podrías aprovechar Para darme un par De titulares No lo sé Mi vida personal Es Es muy personal Y es muy privada No sé Si contarte Todos mis secretos Capaz que andas Ventilando mis cosas Por ahí Bueno Está bien Vamos a ser buena gente ¿Qué implica? ¿Qué clase de entrevista Va a ser? Te pregunto ¿Quién eres? Tu opinión sobre la vida Aquí fuera Y quizá algunas preguntas duras Para mantener el interés ¿Qué te parece? ¿Preguntas duras? A ver Vale Piper Acepto Bueno Pues volvamos a la tarea Bueno Sé que vienes de un refugio ¿Cómo describirías El tiempo que pasaste Allí dentro? Estábamos congelados Me congelaron con mi familia No pasé mucho tiempo En el refugio Espera ¿Has estado dentro De una nevera? ¿Todo este tiempo? Dices que eres De antes de la guerra Sí Tengo más de 200 años Dios mío El hombre de otra época Bueno Has visto la Commonwealth Diamond City ¿Qué te parecen En comparación Con tu antigua vida? ¿Qué historia Le estoy dando A esta tipa? Se va a volver Rica Con este artículo Me da esperanza Diversión Destrozando cosas ¿Cómo crees? Sinceramente Ver a todo el mundo Intentando sobrevivir Reconstruyendo el mundo Me da esperanza Eso es Sorprendentemente Inspirador Azul Lo incluiremos seguro Para la última parte De la entrevista Me gustaría probar Algo diferente Quiero que le hables Directamente A Diamond City La gente No hace caso De la amenaza De los secuestros En la Commonwealth Todo el mundo actúa Como si no sucedieran ¿Qué le dirías A alguien ahí fuera Que ha perdido A un ser querido Pero tiene demasiado Miedo o desesperación Para buscarlo Pues yo ya encontré A mi ser perdido Así que No sabría Qué decirles Por mucho que quieras Rendirte No lo hagas Debes tener esperanza De volver a verlos O al menos De descubrir la verdad Un toque de fuerza Para acabar Azul Gracias Eso es todo Tardaré un poco En darle forma A todo esto Pero creo que tu historia Dará mucho de qué hablar En Diamond City Bueno Creo que deberíamos seguir Gracias de nuevo Y cómo O sea Te grabaste mi historia De memoria No tomó nota Ni grabó Ni nada Esta tipa Tiene memoria Tiene memoria Hipertimética O algo así Porque no la vi Que anotara nada Ey ¿Vas a venir o qué onda? A ver a qué horas Córrele 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 No te hagas la que no tienes Núcleo de fusión Qué bien que puedes correr Esa es mi ventaja Que no necesita Núcleo de fusión Y si en algún momento Se le deshace la armadura Pues voy Se la reparo Y todo Todo queda feliz ¿No? Ahora Aquí en el mapa Creo que tengo otro objetivo Acá en la base De los De los soldados Estos del hierro Del acero La hermandad del acero Y dice que hable Con la doctora Lee Así que vamos a hacer Un viaje rápido Hasta este sitio Dicen que tengo que hablar Con la doctora Lee Y creo que la doctora Lee Debe estar por aquí En algún laboratorio Dentro De la base De la hermandad Del acero Vieron el corte Durante la transición Del viaje rápido Porque ya saben Que se tarda Una eternidad En cargar No sé por qué Se tardará tanto Igual mi computadora No es tan poderosa O algo así Pero Pero se tarda demasiado Así que los cortes Son para ahorrarles Esos 5 minutos Que se tarda En cargar el viaje rápido ¿No me lo crees? ¿En serio? 5 minutos Se tarda en cargar El viaje rápido No La verdad estoy exagerando Son como Es como un minuto Lo que se tarda Minuto y medio Pero para un viaje rápido En un juego Es demasiado A mi me desespera Que se tarde Que se tarde tanto A ver Doctora Lee Doctora Lee Hola ¿Ha visto a la doctora Lee? Este tipo parece Que lo sacaron de Star Wars Eres de la Eres de los rebeldes amigo Que bien Que bien Viva la rebeldía Que la fuerza te acompañe Mira aquí está el paladin dance Ni quien lo quiera Vámonos Vámonos de este lado Ahí está la doctora Lee Cuanto tiempo sin verla Para que trabaje En Liberty Prime Olvídalo ¿En Liberty Prime? Eh Prometiste ayudar ¿Has cambiado de opinión? ¿Por qué has cambiado de idea? Yo no he cambiado de idea Te prometí que volvería A la hermandad Y he cumplido Mi parte del trato ¿Prometiste ayudar? Eh Recordarte Para empezar Tengo que recordarte ¿Por qué hiciste Aquella promesa? Claro que no Pero se te olvidó Mencionar Que me pedirían Que trabajase En Liberty Prime No es la primera vez Que me pasa con la hermandad ¿Por qué cometería Dos veces El mismo error? ¿A salvar a la Commonwealth? Porque Porque nos importa Lo que le ocurra A la Commonwealth Quizá no sean santos Pero tan importante Es que la causa Sea noble ¿Sabes? Si otra persona Vestida con un uniforme De la hermandad Del acero Dijera algo así Me echaría a reír En su cara Pero Viniendo de ti Parece que lo dices En serio Dile a la supervisora Ingram Que prepare a sus escribas Hará falta Muchísimo trabajo Para volver a poner En marcha A Liberty Prime Pero lo conseguiremos Claro Porque yo soy buena gente Y parece que a Piper Los peces gordos Y los bocazas Dejan cadáveres espantosos ¿Tú qué pelón? ¿A ti quién te habló? Este metiche Que estamos acá Platicando Los científicos Y los héroes nacionales Y llega el pelón A sacar sus tonterías A Piper Al parecer Le gustó Lo que yo estoy haciendo Y no sé Tengo el presentimiento De que De que tarde o temprano Caerá rendida a mis pies No sé Según alguien Me dijo en los comentarios De hecho Varias veces Me han dejado en los comentarios Que si traigo a Piper Conmigo Ella se podría Enamorar de mí Y de De mis buenas obras Si hago buenas obras Ella se podría terminar Enamorando de mí Y lo voy a intentar No sé si lo logre Pero voy a intentar Hacer obras buenas Suficientes Como para que Piper Caiga rendida a mis pies ¿Lo lograré? Deja en tus Deja en los comentarios Si tú crees Que voy a lograr Enamorar a Piper Si no lo crees Pues también déjalo De nada La neta no No la vas a enamorar Nunca Es demasiada mujer Para ti Y yo te voy a decir Ah ¿Eso crees? ¿Eso crees canijo? Ya verás Caerá rendida Tarde o temprano Ahora ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eh Subir al avioncito este Bueno Al parecer Tengo que subir Al avioncito este No sé para qué Pero Ah ok Tengo que subir al avioncito Para bajar al Al aeropuerto Espero que Que bajar en el helicóptero O en el avión En la aeronave esta No tarde tanto Como tardaría Haciendo un viaje rápido Vean Ya pasaron ¿Qué les gusta? 15 segundos Y contando Ah vaya Si se tarda menos Se tarda menos Bajando en la aeronave Ahora tengo que buscar A la tipa esta Que Que tiene también Su servoarmadura Y ya seremos tres No por nada Nos llaman La hermandad Del acero Somos tres Conservoarmadura Nada más que No sé dónde está La fulana Vámonos Que pistolota amigo Que pistolota Eh ¿Dónde está la tipa esta? Creo que estará aquí abajo Si mira Aquí está Me aviento Oh Y como tengo armadura Nada me duele Nada me duele Eh Pero al parecer No era acá Creo que la regué Es De este lado De este lado Si aquí está Oiga señora Me dijeron que viniera A hablar con usted Supervisor Bueno Es un buen comienzo No es así doctora Eso espero Prime Ha sufrido daños significativos En su núcleo de memoria Ojalá tu gente Hubiera sido un poco Más cuidadosa Supervisora La buena noticia Es que el daño No es irreversible Y espero poder conectar El núcleo de su CPU A la alimentación Sin sobrecargarlo Si tu gente No se interpone En mi camino Claro Encantadora ¿Verdad? Eh Pues si Lo que tu digas Fue un error ¿Hemos cometido un error Al pedirle ayuda? No No te preocupes Puede que no seamos Las mejores amigas Pero haremos Nuestro trabajo Además Por la doctora Lee Merece la pena El incordio Estamos trabajando Con una de las diseñadoras Originales de Prime No hay nadie mejor De hecho Como las cosas van tan bien Queremos que empieces A fabricar Sus actuadores Electromagnéticos Y yo ¿Cómo le hago? Actuadores Electromagnéticos No me suenan ¿Y eso qué son? No me extraña En absoluto Los actuadores Hacen que los brazos Y las piernas De Liberty Prime Se muevan Los nuevos miembros De Prime Son demasiado pesados Para los pistones Hidráulicos Que tenía antes Tendremos que arrancárselos Construir un sistema Nuevo Con electroimanes Y luego Instalarlos En sus miembros Lo que necesitamos Es que nos fabriques Los actuadores Ahora que ya sabes Lo que son los actuadores Necesitas saber Cómo construirlos Estos son los planos Y la lista de materiales No los pierdas Antes de que empieces A poner caras raras Te alegrará saber Que tenemos un montón De las materias primas De la lista Aquí En el aeropuerto Lo único que necesitamos Que salgas a buscar Es un imán De alta potencia Según el supervisor Quinlan El mejor sitio Para encontrar uno Es en alguno De los hospitales En ruinas De la Commonwealth Ya hemos enviado Varios equipos A buscar el resto De los imanes De alta potencia Que necesitamos Estarán de vuelta Para cuando regreses Cuando empieces A fabricar Los actuadores Necesitaremos Uno por miembro Así que tendrás Tendrás que hacer Cuatro en total Buena suerte Ok Habla con la supervisora Encuentra un imán De alta potencia Dice que la mayoría De los materiales Que vamos a necesitar Están aquí En este sitio Pero el imán De alta potencia Lo tengo que buscar En un hospital Y creo que ya había ido A ese hospital Anteriormente Si de hecho Es donde estaba lleno De De mutantes Estos locos Que tuve que conseguir También un sensor De no se que fregadera Y Según yo La ultima vez Que fui exterminé A todos y cada uno De los super mutantes Que había allí Pero quien sabe Son como cucarachas Igual Ahorita voy a regresar Y va a estar Infestado de super mutantes Otra vez Tal vez Posiblemente No se Ahorita por lo pronto Este viaje rápido Espero que no se tarde demasiado Y si se tarda demasiado Pues voy a tener que hacer Un corte En el video Esta pistola Es la de Kellogg Creo que esta es la pistola De Kellogg Pero con una mira Igual me convendría Ponerle una mira A mi pistola Porque tengo la pistola De Kellogg Tal cual Original Como la tenía Kellogg Cuando se la arranqué De su cadáver Inerte y frío Cuando se la arranqué De su cadáver Así la tenía A ver La entrada esta por este lado Por este lado Por este lado Mira aquí esta el esqueleto Se los dije Yo mate a los super mutantes Este es un esqueleto De super mutantes Seguramente Aunque se me hace muy pequeño Como Ah mira munición Entre la bola de carne Me encontre munición Que casualidad Esta me la llevo Glándula radiactiva Ah no creo que eso me sirva Entremos al hospital Y tengo equipada Y tengo equipada Mi espada Mas no se si eso Me sirva Sea suficiente Para pelear Contra estos tipos Nunca he utilizado La espada Pero tengo La esperanza De poderla utilizar En algún momento ¿Quién se pone? ¿Quién se pone al tiro? Creo que no hay nadie Escucho un ruido Pero creo que es Piper Piper no me asustes Por favor ¿Qué puedo hacer? Comerciar Vamos a comerciar Con Piper ¿Por qué vas a comerciar Con Piper? Porque tengo curiosidades Y le puedo quitar el casquito Miren Ándale Que bonita Es que se ve más bonita Así Sin casco Pero No soy mala onda Y el casco La puede proteger Así que Mejor se lo equipamos Ya Así Vamos a dejarla con su casco Y vámonos para acá Cuidado Piper Cuidado Y atento A los sonidos Estoy hablando despacito Porque si no No alcanzo a escuchar Sonidos No alcanzo a escuchar No Creo que no hay nadie Piper Tú vente sin miedo Vente sin miedo Ahora El super imán Uf Uf No creo poder La neta Con el Con la espada No creo poder matar A los mutantes Ya lo escucharon ¿Verdad? Ustedes también lo escucharon Al mutante Déjenle Subo un poquito más El volumen Porque yo no alcanzo A escuchar casi nada Ahí voy Ahí voy Creo que con este Volumen ya está listo Hola Hola Pero sabrosos Mejor que Soy yo Hola soy yo Sí ya lo vi Sí ya lo vi Mueres 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 Listo Solo era uno Piper Solo era uno Nos llevamos su munición Bien No sé si poder Si me podré equipar La No creo que no me puedo Equipar la Esta cosa ¿Cómo se llama? Carne de rata Topo Híjole Ahí viene el tipo este Mejor Estaba tratando de probar Otra arma diferente Pero en vista de que Vienen más tipos Extraños Mejor Vamos A la segura Con esta arma ¿Qué es esto? Botella de leche vacía No hay nada que me sirva Piper Así que vamos a seguir Tranquilos Tranquilos Uf Al parecer el El imán no está aquí Y creo que va a estar arriba Creo que el imán Va a estar arriba Tal vez Estoy muy seguro Pero bueno Vamos a seguir avanzando No me queda más Que seguir Avanzando Y creo que esto es un elevador De hecho sí De hecho sí Es un elevador A ver ¿Cómo le hago para subirme? Dice Que si le pongo aquí A El elevador ¿Va a bajar o va a subir? Capaz que baja Y me aplasta Mejor vámonos de aquí Piper Creo que me equivoqué De sitio Porque Debería ser Hacia la derecha Pero yo la verdad No veo ni más A ver Vamos a subir Al siguiente piso Si no está aquí Debe estar En el segundo O en el tercer piso Lo que encontré En el capítulo Que vine a este lugar Híjole Es que esta cosa está Está sellada Completamente Así que no puedo hacer nada Debe haber Alguna Otra entrada Está de acá Espero que Piper me esté siguiendo Porque si no ¿Cómo le hacía Para prender la Lámpara? Ok Ya no me acordaba Cómo prender la Lámpara Hola Señores mutantes Fórmense Por favor Tranquilos Ah mira Aquí está el agujero De la De la ascensor Donde yo estaba Entonces creo que voy bien Creo que voy bien Tiene que ser por aquí Si soy yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te molesto? ¿Te molesto? ¿Te estoy molestando acaso? Hijo de su madre A ver ¿Dónde estás? ¡Uf! Me soltaron un perrito Me soltaron un perrito Creo que vi un lindo perrito Creo que acabo de ver Un lindo perrito A ver ¿Mueres? ¿Mueres? Listo Se acabó Mi brazo Derecho Está en estado crítico Carajo Lo acabo de reparar ¿Por qué? Esta gente No tiene respeto A la propiedad ajena Sí Ya lo sé Piper Ayúdame ¿Por qué no me ayudas Piper? ¿Por qué no haces nada nunca? A ver si haces algo ¿Ya estás disparando Piper? Bien Así me gusta Esa es mi mujer Esa es mi mujer valiente y poderosa A ver Vamos 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 El enemigo ¿Quién? Todo bravuconería y nada de cerebro ¿Verdad? Así es Piper Así es Lo mismo estaba pensando yo Voy a ver ¿Qué puedo hacer con la...? Me dan ganas de utilizar mi espada A ver ¿Qué puedo hacer con esto? Sáquese Vamos Vamos ¿Qué tal, eh? Perdón Piper Sin querer Es que te me atravesaste Mujer Lo único malo Es que con la armadura Soy muy lento Así que Tengo que llevármelo con cuidado Utilizándola sin la armadura Ahora sí soy rápido Y puedo Meter Yo creo Del doble de velocidad Pero aquí no Pero aquí no A ver El super imán Tiene que estar Aquí tal vez Eh... Dispensador De nitrógeno Dice que está de este lado Dice que está de este lado El super imán Pero la verdad Yo no lo veo Super imán Super imán Sí, aquí estoy ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? Oh, ve nada más Si les das en la cabeza Les duele más Toma 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 Hulk Muérete Hulk Nadie te quiere Nadie te quiere Hulk Me llevo sus chapas Me llevo Su munición Me llevo su munición También de este ¿Sigues aquí? Sí, aquí estoy Vente Piper Anda No sé tú dónde andas No sé tú dónde andas Pero yo estoy peleando valiente En este En este sitio Híjole No, no puede ser Necesitaría desbloquear Aquella puerta Tal vez Porque de este lado Tengo el presentimiento De que no voy a encontrar Nada O por lo menos Hasta ahorita Siento que en vez de Acercarme al objetivo Me estoy alejando Pero igual me estoy Equivocando Y en algún momento Voy a terminar Dando una vuelta Una vuelta salvadora A ver Sigamos por aquí Sigamos por esta puerta No, aquí no hay nada Mi núcleo de fusión Está a punto de agotarse Creo que voy bien Piper Piper ¿Dónde estás? Tienes que estar buscando Un super imán Sí sabes, ¿verdad? Ah, carajo Alguien aventó Una granada Justo detrás de mí Ok Piper, ya te voy a ayudar Tranquila Relájate Tú relájate Aquí no hay nada Yo estoy más preocupado Por encontrar el El super imán Que Que cualquier otra ¿De veras? ¿De veras volví a salir En donde mismo? Pues, ¿qué carajo Estoy haciendo? Ah A ver Aquí está Piper De hecho A ver, Piper Si encontraste enemigos Por favor, dímelo Si encontraste enemigos Por aquí, por favor Toma ¿Quién le está disparando A Piper? Sí, sí No lo veo Pero si me das permiso Lo voy a matar Si me das permiso Gracias, eh Ay, Piper ¿Qué voy a hacer contigo? Un día de estos Un día de estos Me vas a hacer enojar Demasiado Bueno, por lo menos Tengo un coctel molotov Carne de Bra De Brahman No encuentro la cosa esta Igual hago un corte En el video Hasta que lo encuentre Ni siquiera estaba tan lejos Miren En este portafolio Me acabo de encontrar Algo que dice Llave de la sala De operaciones De Medford Así que Esto Es justo Lo que yo necesitaba ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo eso? Bueno No me importa Yo voy a seguir avanzando Por acá Porque Según esto Ya tengo la llave O por lo menos Tengo el presentimiento De tener la llave Vamos Por acá Y Si es la llave Llave de la sala Sí, ya la tengo Bien Todo salió perfecto Vente Piper Sígueme Sígueme Mi brazo derecho ¿Cómo está? Tengo la La curiosidad De ver mi brazo derecho Pero creo que Ni siquiera lo alcanzo a mirar Ni siquiera lo alcanzo a ver Ahorita por lo pronto Me estoy dando cuenta Que esta espada Que tengo en mis manos Está bastante bien Está bastante bien A ver Terminal de la sala de operaciones Está esa puerta Y lo que voy a tener que hacer Es utilizar este terminal Este terminal Para abrir la puerta Tal vez Posiblemente Accionar las luces Accionar música del operatorio Control remoto de la puerta Abrir puerta Gracias Que buena onda Ya Con eso Se dan cuenta Pura lógica ¿Qué es eso? Pura lógica Uf Perrito Perrito No vengas con lata Mira Mira perrito No sé lo que te digo No te conviene Híjole granada Al tiro Uf Por poco y se echan al perrito Yo hubiera querido Que se echaran al perrito Pero ¿Cuánto perro? De veras Ande 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 Si le das en la cabeza Le duele más Si le das en la cabeza Le duele más Ahora ¿Dónde está el tipo? ¿Ya te lo echaste Piper? Vaya, vaya No entiendes lo que no puedes acabar Ahí les va Un regalito Les traje una sorpresita ¡Ah! Les explotaron las dos No sé si alcanzaron a ver Pero les explotaron las dos granadas En el mismo lugar Muere 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 desgraciado Picole Me van a matar Si no me voy de aquí Me van a matar Me estoy portando muy valiente Porque tengo la servoarmadura Ya reparada y todo Pero igual Me estoy pasando de ¿Material qué? No sé qué me dio este tipo Pero Se veía importante A ver Voy a ver qué es lo que me dio Déjenme checar Rápido Una miradita rápida Material No sé qué Ay, ni siquiera es tan poderosa Soltar No la quiero Mmm No, no la quiero No es muy poderosa Que digamos ¿Qué es eso moviéndose? Eh, hangles El mono lunar ¿Será algún coleccionable? No Ah, lo agarré para nada Esto que está aquí Inyector Rifle Tengo unas esposas Eh, aquí hay una bombilla Y creo que ya no hay nada importante Por aquí tenemos un estimulante Un Radex Y bueno Lo único que necesitamos Es el imán Que está aquí Silenciador Calibrado 10 milímetros Imán De alta potencia Listo Ya tenemos el objeto Piper Larguémonos de aquí Anda Ya no tenemos nada que hacer aquí Qué buena paliza Le metí a estos mutantes Con la espada, eh No sabía que esta espada Era tan poderosa De haberlo sabido La hubiera utilizado Desde el comienzo Pero Pero bueno Nada Nada que no se solucione Probando un poquito El poder de mi espada Es que solamente había una forma De saber si servía para algo Y era utilizándola Y me la equipé Porque estaba buscando En mi inventario Que me estorbaba Y vi la espada Y se me hizo curioso Que me hayan dado una espada Así que Me Según la lógica De los videojuegos Me dijo Si te dieron una espada Es porque es poderosa No, no por No te dan una espada Nada más porque sí En un juego De donde se utilizan Puras armas de fuego No te dan una espada Nada más porque sí Así que Me la equipé Y oh sorpresa Si les parte bien la cabeza A los supermutantes Hola Acabo de regresar Victorioso de una misión suicida Ya tengo el imán En mis manos Ahora ¿Dónde está la señora? Ahí está ¿Dónde está la señora? Ah, ok Tengo que venir aquí Para fabricar Todo lo demás Transferir ¿Qué más necesito? Camión de juguete ¿De veras? Necesito un camión de juguete En serio Ordenar Coger Coger todo Jugador Guardar toda la chatarra Inspeccionar Ordenar Ah, no sé exactamente Por qué me marca aquí Esta cosa Pero Creo que lo que necesito Es metal y esas cosas ¿No? Por eso me dice que Que venga aquí A ver Vamos a hacer esto Vamos a Explorar Acá este sitio Circüitería Este es el especial Mira Esto es lo que tengo que Fabricar Y ya lo fabriqué Listo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué le hago? Ya está fabricado Aquí tengo otro Construye Cuatro Ok Aquí tengo otro Y aquí tengo otro ¿Ya? Cuatro de cuatro Habla con la supervisora Ingram De veras nada más Los tenía que poner aquí En el piso Yo pensé que Era algo más como que Fabrícalos y Llévalos para ponerlo Al arm Al robotzote ese Que estamos haciendo O al arma esa Pero Al parecer no Solamente era ponerlos Y dejarlos allí tirados Híjole Vean la potencia De mi núcleo De mi servoarmadura Y está a punto Y está a punto de terminarse Ya No va a aguantar Mucho más No va a aguantar Mucho más Hola Ya llegué Ahora que procede Supervisora Así es Gracias a mí Justo a tiempo He terminado la reparación De las funciones básicas De Prime Y ya está listo De hecho Resulta difícil Explicarle al sistema Por qué no puede Caminar en estos momentos Bueno En cuanto mis escribas Coloquen los actuadores No tardaremos nada En instalarle Las piernas Y los brazos Lo que me lleva A tu siguiente encargo Prime no tardará En poder caminar Y hablar Pero le falta Un último elemento Importante Sus bombas atómicas Sin ellas Sus sistemas ofensivos No funcionarán A la máxima capacidad Ningún problema No creo que sea un problema Dime dónde están Ojalá pudiera La mochila de Prime Admite bombas atómicas Mark 28 El mismo tipo Que se lanzaba Desde los aviones Durante la gran guerra La Commonwealth Fue una de las principales Zonas De tránsito De la fuerza aérea Así que suponíamos Que no habría problemas Para encontrarlas Pero desde que llegamos Nuestros exploradores No han localizado Ni una bomba Eso va a ser un problema Sin una mochila Llena de bombas Prime no tendrá Potencia de fuego Para enfrentarse Al instituto De acuerdo Construir bombas nucleares ¿Puedo fabricar Las bombas Como hice Con los actuadores? Podría hacerte Mil carcasas De bombas Ahora mismo Pero no tenemos Nada con lo que Rellenarlas Las Mark 28 Tienen una ojiva Nuclear especializada Que necesita Un equilibrio Adecuado De materiales Visibles Para detonar Correctamente En otras palabras Me encantaría Prepararte un cóctel Pero no me queda Bebida Pero antes Pero antes de rendirnos Esto tiene Un lado bueno El supervisor Quinlan Ha encontrado Un registro Sobre unas instalaciones Militares Que fueron utilizadas Para almacenar Bombas atómicas Estamos bastante seguros De que incluían Una reserva De las Mark 28 La pega Es que las instalaciones Están en algún lugar Del mar resplandeciente El mar resplandeciente Bastante seguro Iré allí Nuestra única opción Parece que no tenemos Otra opción Así es Ojalá pudiera Darte más datos Pero es lo único Con lo que contamos La escriba Halen Ha montado un punto De comunicaciones En la frontera Del mar resplandeciente Te sugiero Que vayas a verla Primero Para establecer Un protocolo De señalización Y poder extraer Las bombas Por el aire En cuanto las hayas Localizado Con suerte Cuando vuelvas Estaremos listos Para despertar a Prime Y podrás saludarlo Buena suerte Caballero Ok Mapa actualizado Habla con la escriba Halen Y está aquí mismo También esta tipa ¿O qué? A ver Vamos a este lado Híjole No puede ser Es que No sé por qué Se le acabará Tan rápido El La potencia Del núcleo A mi armadura Esta Pero bueno Voy a hacer una cosa Voy a dejar La armadura aquí Y la voy a utilizar Solamente en la misión Ahorita por lo pronto Vamos a buscar El objetivo ese Que es Venir hacia acá Hacia acá Creo que es afuera A ver Salimos Y aquí a la derecha Debe estar La persona Que se supone Estoy buscando No Creo que está más lejos De aquí Sí Está un poquito más lejos Yo pensando Que iba a llegar Caminando Pero al parecer no Habla con la escriba Halen Y tengo que venir A este sitio Uff A ver Tengo que venir A este sitio A esta Que es la Colocar un marcador No puedo Pero aquí sí Viajar rápidamente A esta ubicación Ok Entonces En vista de que Tengo que hacer Ese asunto Voy a ir por mi armadura ¿Qué pasó? No te me vayas a caer Por favor Piper Tengo que ir por mi armadura Primero Y aventarme Un viaje rápido Hacia allá Y podría verme En problemas Porque en el mar Esplandeciente Es donde aparecen Los Las Chivos Esos mutantes Gigantescos Y son muy peligrosos Así que espero Tener la potencia De fuego suficiente Como para poder Pelear con ellos En caso de que Llegase Aparecer Alguno ¿No? Ahora sí Vamos a hacer el viaje rápido Hacia este sitio Y esta sería Espero alcanzar A terminar esta misión Pronto Y que sea esta La última misión Del episodio Del día de hoy Bueno Al parecer Ya me estoy llenando De radiación Y eso que acabamos De llegar Por si se ofrece Déjenme comer Algo rápido Ayuda Un agua purificada Dos aguas purificadas Listo Para que se me suba La vida Escucho ruidos Extraños Escucho sonidos Extraños Piper Por favor Protégeme Ve nada más A Piper Su armadura Ya la hizo caca Toda Echaste a perder La armadura Piper Con tanto cariño Que te la regalé Y le echaste A perder Escuché una voz Escuché Una voz De alguien Amigo O enemigo Hable ahora Que no sean Los salvajes Otra vez ¿Quién es? Ah Caballero de la hermandad Ahí está No Soy aliado Mira Si me ves Si me ves Que tengo armadura Y todo Eso significa Se está muriendo No De hecho no De hecho no Pensé que se estaba muriendo Porque le estaba Parpadeando la vida Soy De la hermandad Del acero No se asuste Señor No se asuste Soy amigo ¿Qué está haciendo? Hola Me mandaron acá Que tengo que hacer No sé qué cosas Me alegro de volver a verte Caballero Has llegado muy lejos Desde que te presentaste En la comisaría De Cambridge Eso Claro que sí Gracias Gracias Hilen Supongo que aquello Sigue en pie Hacemos todo lo que podemos Hemos tenido algún ataque Ocasional de Sins Pero de momento Hemos podido evitar Que nos invadan Gracias a los refuerzos Y al apoyo aéreo Diría que el sitio Es seguro Está en buenas manos No me sorprende Después de todo Está en buenas manos Te lo agradezco De todas formas Sé que no tienes tiempo que perder Así que manos a la obra He hecho que el personal Prepare el equipo necesario Para localizarte Cuando encuentres las bombas Este emisor de emergencia Modificado Transmite un tono especial Que estaremos escuchando Cuando encuentres las bombas Coloca al emisor Y nos ocuparemos del resto Cuando termines Creo que deberías volver Para informar A la supervisora Ingra Emisor de emergencia Ok No parece difícil No parece muy difícil Ah no No lo es Solo tienes que adentrarte En el lugar más inhóspito De toda la Commonwealth Mira Sé que ya has estado En el mar resplandeciente Pero recuerda No perder de vista El contador Geiger Porque si no La radiación Te freirá Desde el interior Buena suerte Caballero No perder de vista El que No entendí Encuentra las instalaciones Del almacenamiento De bombas Las instalaciones De no sé qué fregadera A ver Vamos acá en el mapa Y están Uff Si están un poquito lejos Eh No es por nada Pero si están un poquito lejos A ver Lo que voy a hacer Es seguir el camino Porque según esto Hay un camino Que puedo seguir Hay un camino Que puedo seguir Aunque me da mala espina Van a empezar A aparecer mutantes ¿Sensor? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál sensor? ¿De qué me hablas? Un montón De radiación Hay en este sitio Pero espero Que haya de todo Menos mutantes gigantes ¿Voy bien? Creo que sí Al parecer voy bien Por el camino Hay que seguir este caminito Y todo va a salir bien Entre más avanzo Más puntos rojos Veo que aparecen Detrás de mí Uff Bueno Van a estar viendo Tal vez cortes En el video Porque Como está un poquito lejos El sitio Y ahorita no ha pasado Nada interesante Obviamente Si pasa algo interesante Como que me parezco Un mutante En frente Pues Eso sí lo estarán viendo Pero la caminata Se las voy a ahorrar Y simplemente voy a estar Avanzando Hasta que llegue Al sitio Al que tengo que llegar Y espero Yo de verdad Espero que no me aparezca Nada Nada peligroso Durante mi caminata Veo los rayos Veo toda la planicie De este sitio Desolado Y triste Y no veo Mutantes Uff Acaba de aparecer Un punto rojo Allí Y es un escorpionzote Un señor escorpión Que viene para acá Vente Piper No se te vaya a ocurrir Ir para allá Por favor Ni se te vaya a ocurrir Que es eso Que es eso verde De allí Que es eso verde De allí Bueno no me importa Piper Por qué Piper Por qué siempre Es lo mismo contigo Te pones a buscar pelea Cuando no debes Ahorita que me acuerdo La última vez Que vine a este sitio También vine con Piper Qué casualidad No La última vez Que vine A este Uy carajo Uy carajo Acabo de ver Justo Lo que no quería Toparme Allí está el desgraciado Es un sanguinario Y no creo Poderle hacer nada Así que Vámonos tranquilos No me ha visto ¿Verdad? No No me ve No me ve Señor Señor cuernitos No me ve Señor cuernos Sigamos avanzando Por acá Voy a tratar De darle la vuelta Aunque por desgracia Mi objetivo Piper No me asustes Por favor No me asustes Piper Ve la armadura De Piper Ya está toda deshecha Sí, sí, sí Ahí voy Ahí voy Déjate de ayudo Para que no sea mala onda Te mato Te mato Topito Topito Te mato Topo Esto Con la espada Super poderoso Ve lo parto Lo parto De uno solo Qué barbaridad Sangre Irradiada Carne de ratatopo Sangre Irradiada No sé Para qué Me serviría eso En algún momento Pero ¿A quién encontraste? Ay Piper Ya Deja de estar buscando problemas ¿Por qué? Deja los pobres topos No te hacen nada Bueno, sí De hecho Sí te están haciendo Cosas Pero bueno Vente Ahora sí Sígueme Sígueme Piper Ya Deja los topos en paz El peligroso es aquel Ah no Tocho Mosca negra No En realidad no ¿Ese qué es? Necrófago salvaje Necrófago salvaje Necrófago salvaje Va a ser tu último error Aquí está lleno de necrófagos Así que Bueno Ande Le mochó un brazo Le mochó un brazo Y espero Poder aguantar Más Jole Con la armadura Pensé que iba a aguantar Pero Creo que no La verdad Creo que no estoy a punto de morirme Si les mocho la Cabeza Si les pudiera mochar la cabeza Eso sí aguantaría más Pero A ver Vamos a Comer Tengo Bocaditos de iguana Que no me sirven de nada Pero son nutritivos Carne de evamán Agua purificada Y agua purificada Listo Creo que ya estoy curado Piper Puedo seguir adelante Puedo seguir adelante Tocho mosca negra Ese no me importa El que me importaba Era el toro Que había aparecido Pero Pero al parecer Ya no está Y eso Es muy buena señal Que se haya desaparecido El toro ese El chivo Mutado Chivo mutante Al ataque A ver Ya no veo nada Ya no veo enemigos Por la zona Y quiero ver Que tan cerca estoy De mi objetivo Ya Ya voy a llegar Falta poquito Falta poquito Piper Sigue avanzando Creo que es ese edificio De allá Aunque por ahí Tenemos a un Scorpius Mutascorpius Tenemos un Mutascorpius Que se ve que si es bien matón Y otro Mutascorpius Son dos Me lleva Y justo Creo que están en el sitio ¿Qué? ¿Qué me ¿Qué me vienes a hacer Scorpion? ¿De veras? Toma 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 Faltan No sé ¿Cuántos? Aguijón de Mutascorpius Vaya Bueno Esta espada Me está sirviendo bastante Nunca creí que esta arma Fuera tan buena Pero si lo es Si lo es Fábrica de la familia O'Neill A ver Este es el sitio No Ni siquiera es este el sitio O sea Me arriesgué por nada Me arriesgué a pelear Contra los Mutascorpius Por nada Bueno Lo único bueno La parte buena de esta historia Es que esta espada Está Está de lujo No pude haberme topado Mejor espada Igual hasta existe otra Más poderosa que esta Yo no tengo forma de saberlo Pero si existe otra Díganme en los comentarios Para conseguirla Si es una tumba faraónica Árabe Digo Egipcia Una tumba faraónica Sede de sentinelas Ya llegamos al sitio Piper Ya llegamos al sitio Pero ¿Sabes qué? Hasta aquí vamos a despedir El video del día de hoy Porque ya se ha demorado Mucho el episodio Y saben que no me gusta Hacer los episodios Demasiado largos Así que Ahorita por lo pronto Los voy a dejar en suspenso Como siempre lo hago ¿Por qué Epsilon? ¿Por qué siempre haces eso? Bueno Es sin querer No lo hago intencional Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Espadazo Quítate Piper Porque si te ando mochando Una Una nalga Nos vemos la próxima Chao Tengo una espada poderosa Que se va subiendo al canal